Por su parte, el alcalde de San Salvador pidió a los vendedores de la calle Arce confiar en el plan de reordenamiento del centro capitalino. Nayib Bukele explicó que los comerciantes serán reubicados en el nuevo mercado que se construirá en el parque Ula Ula y que tendrá tres plantas. Para nosotros cumplirlo es algo importante en tres vías. Primero, la parte moral y la parte de que lo que se permite se cumple. Segundo, si no lo cumplimos van a haber problemas y no queremos problemas. Y tercero, si lo cumplimos a cabalidad, la gente va a confiar en nosotros porque si ya les cumplieron a ellos, nos van a cumplir a nosotros. Nayib Bukele dijo que por hoy están ejecutando la primera parte del plan y espera la próxima semana firmar un convenio con la Secretaría de Cultura y la Iglesia Católica para intervenir en los espacios.